¡Suscríbete al canal! Paso 2. Dibuja la cara de una rana verde dejando espacio para la boca. Paso 3. Con la pintura roja, colorea una media luna para crear la boca. Ahora usa la pintura rosa en el centro de la boca para crear la lengua. Paso 4. Con el pincel pequeño, contornea de negro la cara verde, los ojos, la boca y la lengua. Paso 5. Dibuja dos líneas curvas en la mitad de cada ojo y añade dos círculos negros en el centro de estas líneas. Luego, añade otra línea negra en mitad de la lengua. ¡Y ya lo tienes! Un maquillaje facial inspirado en la rana Gustavo. ¡No te pierdas Muppet Babies solo en Disney Junior! Muppet Babies en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Toca la pantalla para ver más vídeos y no te pierdas tus series favoritas en Disney Junior.